Monos Cumbia Monos Cumbia Monos Cumbia Monos Cumbia Monos Cumbia Monos Cumbia La luna brilla en mi ventana Yo no puedo dormir, pienso en ti Que estés tu mujer junto a mí Y vivir feliz junto a ti Y siempre estás en mis sueños, amor Es un amor en secreto Yo me conformo nomás con mirarte Y no soporto ya seguir con este tormento Ocultando mis sentimientos Cuando pienso en ti de madrugada Y la luna brilla en mi ventana Yo no puedo dormir, pienso en ti Que estés tu mujer junto a mí Y vivir feliz junto a ti Mis ojos te lloran y mi alma te anhelan Sin ti no sé vivir Y no estás conmigo Me moriré de amor Y no estás conmigo Yo cuando te fuiste lo único es pensar en ti Mi cuerpo y alma solamente lo he entregado a ti Mis sentimientos y mis emociones Has destrozado aquella noche cuando yo te perdí Y sin embargo no he podido aceptar la realidad Y él iba a creer que de un error yo me pudiera enfermar Eso me pasa porque nunca me supe valorar Pero no, sin ti no sé vivir Y eso te va confundir